Hemos tenido una visita de un grupo de congresistas del Ecuador cuyo propósito es conocer nuestras experiencias en el ámbito de la transparencia, de la prioridad y de las propuestas de políticas públicas y de normas que hemos estado desarrollando en los últimos años en nuestro país. El trabajo ha sido coordinado por el Instituto Nacional Demócrata de Washington y creemos que es un buen camino de intercambio de experiencias donde todos tenemos que aprender. Este es un compromiso que hemos asumido los parlamentarios no solamente en Chile sino que en toda la región y estas reuniones lo que nos permiten es no solamente conocernos sino que tomar nuevos compromisos para asegurar que la ciudadanía que pasa por un momento de desconfianza en los parlamentos pueda recuperar la fe al ver que efectivamente nosotros estamos trabajando con mucha convicción en promover estos principios de manera que nuestra labor sea transparente, sea nítida, que no haya sombra de dudas de conflictos de interés ni de actos que puedan similar o aparecerse a una eventual corrupción sino que por el contrario, trabajo de servicio público, desinteresado, cada uno con sus propias ideas pero siempre al servicio de la tarea común de hacer más grande a nuestros países. Ha sido una buena experiencia que hemos tenido y felices de haber podido compartir con congresistas de Ecuador este trabajo que hemos desarrollado en Chile.